Esta es la diferencia de cómo se ve Zelda Breath of the Wild en una Nintendo Switch a cómo se ve en un ordenador con las mejoras gráficas hechas por los fans. ¡Corre! Uf, gente. Se ve espectacular, eh. Se ve espectacular, las cosas como son. Se ve espectacular. Hola, Sergiete, un saludo para todos los que vais entrando. Aquí empieza nuestra primera aventura por Zelda Breath of the Wild. Comenta si te gustaría que los juegos de Nintendo saliesen para ordenador y si quieres ver más de estas mejoras gráficas, pásate por Twitch donde lo estoy jugando por primera vez. Adiós.